Consultamos a varios referentes de la Cámara Alta, Javier, si es que ellos podrían replicar lo que ocurrió hoy en la Cámara de Diputados. Sin embargo, existen posturas divididas. Vayamos primero con el cartismo. Martín Arevalo hace tiempo que está cercano a este espacio político y él, si bien todavía no recibió ningún tipo de invitación para poder trabajar de manera articulada entre los 17 senadores del Partido Colorado, él considera que se puede replicar lo que ocurrió hoy en la Cámara de Diputados porque finalmente todos deben trabajar por la lista 1. Así que él se va a encargar también de hablar con sus demás colegas mañana y ver si es que pueden sacar alguna reunión para poder consolidar el abrazo republicano y la unificación de la bancada en la Cámara de Senadores. Pero escuchemos lo que dijo Martín Arevalo en conversación con nosotros esta tarde. Me parece correcto, me parece prudente y me parece lo más atinado y lo que espera el pueblo Colorado. En el Senado, no te puedo decir que ya hubo una conversación o algo por el estilo, pero creo yo que mañana voy a buscarle a algunos integrantes de nuestra bancada del Senado para hacer lo mismo. Yo creo que corresponde y sobre todo, para darle más fuerza al trabajo de la lista 1, corresponde que tanto diputados y Senados se consoliden como una sola fuerza y sobre todo teniendo como el partido a nuestra bandera. De los 17 que estamos, todos somos Colorado y todos le respondemos al partido Colorado. Eso es innegable y creo que nadie va a salir en contra de eso. Al menos yo no recibí, yo hoy estuve por el Senado, pero no recibí ninguna invitación y nadie me comentó de que hay algunas conversaciones a ese respecto. Muy por el contrario a las declaraciones de Martín Arevalo, la líder de Fuerza Republicana o al menos una de las referentes más importantes, Lirian Samaniego, considera que no se dará esta unificación en la Cámara Alta, porque ya estuvo hablando con otros cuatro referentes de Fuerza Republicana hoy sobre este tema y consideran que no hace falta tener esta postura unificada y al mismo tiempo igual pueden seguir trabajando por la lista 1 para las generales. Esa es más o menos la postura que nos dio hoy Lirian Samaniego cuando hablamos con ella. También recuerda que hoy en día el oficialismo de la ANR es todavía manejado por el cartismo y ella va a seguir sosteniendo una postura disidente institucionalmente y también pide a los referentes de los que tienen el liderazgo hoy en el partido Colorado que respeten la diversidad dentro de la institución. Escuchemos lo que dijo Lirian Samaniego cuando le preguntamos si estaría dispuesta a trabajar en una bancada unificada entre Honor Colorado y Fuerza Republicana. Nosotros nos vamos a unificar la campaña de la bancada en el Senado. ¿No van a seguir el mismo ejemplo que los diputados? No, nosotros construimos, primero reconocemos los resultados, pero nosotros somos la disidencia en el partido, en esta coyuntura, el resultado, ¿verdad? Somos todos uno, es verdad, pero vamos, así como hasta ahora, bancadas distintas. Hubo planteamientos, yo sé que hubo, pero no, nosotros estuvimos, si bien no estuvimos todos, estuvimos entre cuatro o cinco hoy, nosotros nos vamos a unificar las bancadas, o por lo menos a título personal te quiero hablar, ¿verdad? Porque al no haber una reunión oficial pues no te puedo decir, por parte del cartismo vamos a decir. Pero como yo no voy a formar parte, y así como yo sé otros de mis compañeros, pero aún no se hizo una reunión porque no, están todas vacaciones.